hola amigos saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a hacer un pastel de frutas que es una pasada fácil de hacer y sin necesidad de horno si lo queréis hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de inscripción al final del vídeo comenzamos en un bol pequeño con leche tebia bañamos las galletas las colocamos en una bandeja y así con todas depende de la medida que queráis después batimos la nata y añadimos azúcar glass con una cucharada de esencia de horno y batimos de nuevo mientras tanto aprovecho para que os escribáis al canal y dar a la campanita y así no perdéis ninguna receta nueva y esto ya empieza a marcar las varillas entonces ya lo tenemos en su punto perfecto y con una cucharada vamos poniendo sobre las galletas la extendimos bien así de fácil cogemos un plátano quitamos las puntas los pelamos y lo cortamos en rodajas finitas y las colocamos sobre la nata colocamos otra vez las galletas colocamos otra vez las galletas la nata esta es ya la segunda capa la extendimos bien ponemos las rodajas de plátano otra vez ponemos la última capa de galletas la última capa de nata la última capa de nata y ahora tenemos lista ahora vamos por decorarla aquí lo tenemos un kiwi un plátano y una mandarina las pilamos las cortamos con las retas y vamos colocándolas en fila cada uno la puede decorar como quiera o la fruta que más le guste que buena pinta y así ya la tenemos así de fácil sin complicaciones y ahora la voy a cortar para enseñaros como queda por dentro mira, mira, mira es una delicia y ahora llega el mejor momento probarla mmm, está riquísima os aconsejo que la hagáis no me vais a arrepentir si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el miércoles chao ¡Gracias!